Cuando visita la tristeza y se me nubla la cabeza Cuando es de noche hasta de día y nada logra que me ría Cuando se acaban los conciertos y me critican los expertos Te juro por la madre mía, solo pienso en volver, volver de nuevo a casa Incharme a sofrer, volver de nuevo a casa Pero después se me pasa, no sé si te pasa también Qué fácil era todo cuando éramos chamaquitos Si alguien me hubiera dicho le bajaba un poquito Andar tan apurado, perdiéndome el reinado Solo Dios sabe todo lo que yo he caminado del lado al lado Perdiéndome entre tantas vueltas, peleándome con la tormenta Tantas que ya perdí la cuenta, tanto que me creí el invento Cuando se acaban los conciertos y me critican los expertos Te juro por la madre mía, solo pienso en volver, volver de nuevo a casa Te juro por la madre mía, solo pienso en volver, volver de nuevo a casa Pero después se me pasa, no sé si te pasa también Volver, volver, quiero volver a casa A mí me pasa ¡Gracias!